Hola, sí, ¿qué tal? Un grupo de familiares de cubanos detenidos en Crom, a la espera de ser deportados a la isla, están pidiendo clemencia para sus seres queridos. Ellos no cometieron delitos, pero no pudieron pasar la entrevista de miedo creíble. En el centro de elección de Crom tengo a mi hijo, Jaumeel Cárdenas Pérez, es un profesor de economía. Como saben, los profesores de economía tienen impacto con los alumnos y debido a sus ideas, a su ideología, tuvo problemas desde que empezó a ejercer las clases con sus alumnos y de ahí creó su conflicto con la dictadura, siendo despedido de su trabajo y asediado por la policía revolucionaria y así tuvo sus problemas con ellos hasta que decidió venir para acá por su persecución. Un grupo de familiares de cubanos con órdenes de deportación detenidos en Crom pidieron clemencia a las autoridades para que no los regresen a la isla. Yo tengo detenido mi yerno, ya hace aproximadamente tres meses, casi ya va para cuatro meses que entró por frontera y se encuentra detenido justamente en este centro de detención con orden de deportación hacia Cuba y todos sabemos que la orden de deportación a Cuba, cuando lleguen a Cuba van a ser tratados de una forma de despotar. Los cubanos, algunos de los cuales entraron por tierra y otros por mar a Estados Unidos, llevan semanas a la espera de ser regresados a Cuba. La deportación no se concreta, pero tampoco los liberan. Llegando aquí a Tierra de la Libertad, buscando la libertad que aún no ha encontrado, porque se le han negado, desde que llegó al centro de detención de Texas, le negaron completamente el miedo creíble. Mi hermano me dijo que son 90 los que están. Usted también. Yo soy una de ellas porque yo salí con I2-20B, no puedo pagar un abogado todavía, estoy que todavía no sé qué voy a hacer con mi vida. Pero bueno, ya yo estoy afuera. Mi hermano salió buscando libertad y mi hermano está trancado. Lleva exactamente ya tres meses casi prácticamente trancado ahí, que no puede ver a su hija, que no puede ver a nadie, que no puede hablar conmigo, no puede hablar con su hija, no puede hablar con mi mamá, no puede hablar con nadie. Los familiares denuncian irregularidades en los casos. Sabemos que se están cometiendo muchas arbitrariedades, porque yo constantemente estoy hablando con abogados, y por ejemplo, hay uno que entró, un barcero, que ahora no recuerdo su nombre, que entró y lo están procesando como que entró por vía terrestre. Entró por Costa también, pero por vía terrestre, pero este entró como barcero, por vía marítima y lo están procesando de otra forma. Hay otro que no ha tenido la oportunidad de miedo creíble. Hay otro, como el yerno mío, Ángel Lidier, que lleva ya 130 días, 5 meses. Y piden el auxilio de los congresistas cubano-americanos. Insto a María Elvira Salazar, que es mi congresista, que es la voz en el Congreso, la voz que se escuche a todos los congresistas, por favor, que nos ayuden. El abogado de inmigración Jesús Novo explica cuáles son los remedios legales ante esta situación. Básicamente se le puede pedir lo que se llama un stay of removal, o sea, básicamente que paren esa deportación y entonces no tomen la deportación inmediata. También se puede hablar con el oficial de deportación, el oficial que está a cargo de su caso, para que entonces o le den una fianza o lo suelten con una I-220A o con un parol o con algún tipo de documentación. Usualmente una I-220B sería lo que sería en este caso. Los familiares estarán mañana sábado a las 10 de la mañana en una manifestación pacífica para pedir clemencia frente a las instalaciones del centro de detención en Crom. Queremos que nos ayude, que la comunidad cubana nos ayude, para que ellos no se vean devueltos a Cuba. Por supuesto, aquí en América Noticias nosotros continuaremos informando sobre este tema tan delicado, tan sensible. Mañana estaremos también cubriendo su manifestación. Yo soy Mario Pentón, queden con más en el estudio. Gracias por ver el video.